Va por esa pelota Reina, ganó Reina, la pide Chavarría, va otro centro, segundo palo... ¡Gol! ¡Barinaga! ¡Gol! De Belgano, a los 23 minutos, fueron todos con paseril y con Chavarría. Se metió por el fondo Barinaga, definió de primera, buen centro de Reina. Se mete Belgrano en partido, Mitre 2, ahora Belgrano 1.